Porque tienes un amigo, y ese amigo soy yo Ojalá y que nunca se nos olvide que la sonrisa de un niño vale más que todo en el mundo Ya no estoy triste, quiero oír que me lo digas Voy a quedarte hasta que sonrías tú Pero como te dirás ahora, es la sensación que no siempre Que en el clima se ha gustado, porque para eso es tú Soy mi amor, porque tanto estás bonito Porque tienes un amigo, y ese amigo soy yo Soy mi amor, soy tu líder, soy tu líder ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos al jardín! ¡Arriba! ¡Vamos al jardín! ¡Arriba! ¡Vamos a cantar una ronda infantil! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a cantar una ronda infantil! ¡Arriba! ¡Arriba!